Fase 3. Convocatoria UNADEM 2023 Una vez que las y los aspirantes concluyeron la encuesta sociodemográfica y cargaron en la plataforma correctamente los documentos solicitados, en el periodo y en los términos indicados en las bases, podrán continuar con el proceso de admisión de la convocatoria UNADEM 2023. Si recibiste un correo electrónico de la UNADEM en el que te notifica que completaste tu registro, ingresa a www.unadmexico.mx-convocatoria-2023 para continuar con el paso 3 y contestar el cuestionario único de habilidades. Recuerda que únicamente podrás ingresar al cuestionario en el día y la hora que elijas, dentro del periodo indicado para esta fase. Prepárate y dedica el tiempo necesario para responder el cuestionario. Ingresa con tu folio de aspirante y contraseña. Estos se te proporcionaron al momento de tu registro. Apúntalos y tenlos a la mano, son muy importantes. Ten en cuenta que solo tendrás un intento para contestar el cuestionario. Una vez iniciado, no podrás salir de este hasta concluirlo. Observa el contador para terminar a tiempo. En caso de que el tiempo se agote y que no hayas finalizado el cuestionario, la plataforma registrará las respuestas que hayas completado. Al concluir el cuestionario, visualizarás un resumen de tus respuestas. Es importante que concluyas la acción haciendo clic en el botón Enviar todo y terminar, que se encuentra al final de la página. Te sugerimos revisar la información complementaria. Recuerda seguir correctamente las fases para continuar con tu proceso de admisión. ¡Mucho éxito! Gracias. 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 Gracias.